Nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador Era un potrojo más frío que otro caballo cualquiera Y como ya lo hice mío, resulto muy corredor Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Y cerito como el rayo, era de muy buena ley Música Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Música Era de pelo retinto, dos salvos con un lucero Música Muy pachoso y mi topeo, y lindo de corazón Música Música Nació bajo de una higuera y en el potriero quedó Música Que lastima que muriera mi compañero mejor Música Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir Música Música Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Música Y cerito como el rayo, era de muy buena ley Música 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 Música